Entre el sol y la luna está tu corazón, cariño mío Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo, cariño mío Me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida, te quiero Para toda la vida Para toda la vida, te quiero Para toda la vida Un arco iris radiante aparece de pronto, cariño mío Para pintar con colores tu nombre y mi nombre, tu nombre y el mío Este es un amor eterno, este es un amor sagrado Para toda la vida, te quiero Para toda la vida Para toda la vida, te quiero Para toda la vida El queso y la luna está tu corazón El queso y la luna está tu corazón Tu corazón El queso y la luna está 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 tu corazón Entre el queso y la luna está tu corazón Entre el queso y la luna está tu corazón Gracias por ver el video.